... Aquí nos encontramos con el director para Latinoamérica de Freedom House, Carlos Ponce. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días. Cuéntenos, ¿qué podemos esperar del vicepresidente Mike Pence hoy en esta alocación ante el Consejo Permanente de la OEA? Bueno, yo creo que va a reiterar un poco lo que es el mensaje que tiene Estados Unidos de que la dictadura de Venezuela no es aceptable. Yo creo que va a ser una combinación también con los procesos en Cuba y Nicaragua, como la región a través de esta narcodictadura se ha venido volviendo más autoritaria y sanguirenta. Seguirá diciendo el proceso de sanciones continuará, alertará sobre estas elecciones ficticias del 20 de mayo y las repercusiones posteriores y mayor proceso de sanciones. El lunes pasado tuvimos un Consejo Permanente donde por primera vez se habla de la crisis humanitaria. El encargado de Norteamérica, el señor Moncada, habla por primera vez y reconoce la crisis en la nación. ¿Qué afecto puede tener esto a las relaciones con Estados Unidos y la nación latinoamericana? Bueno, en relación con todos los demás países, cuando tú tienes en Chile 200 o 300 mil venezolanos, cuando tú tienes en Colombia 800 o 900 mil venezolanos, cuando tú tienes en cada uno de los países unos flujos migratorios que los países no están preparados, el efecto es tremendo. El otro efecto que tiene Venezuela es el uso de la estructura del Estado, el uso de PDVSA para narcotráfico y actividades de lavado, como han utilizado toda la banca a nivel internacional y eso tiene impacto en Nicaragua, en El Salvador, en Panamá, en toda la banca internacional. Venezuela se ha convertido en un Estado fallido que además está alterando seriamente la estabilidad del resto de los países de la región. Hablo de la banca. El jueves y después el viernes han intervenido dos grandes bancos, el Banco Banesco y el BOD. ¿Qué afecto puede tener esto, qué problemática puede tener en la nación y a nivel internacional? Bueno, el BOD todavía no. El BOD es uno de los bancos que ha operado el régimen y han apoyado el régimen. El Banesco sí, esto tiene un efecto. Bueno, ya la banca en Venezuela ya es una banca que no está capitalizando, que es una banca que está casi que arruinada. La banca es una banca que ya es marginal por las devaluaciones y el sistema cambiario y todas las presiones sobre la banca. Vemos cómo el gobierno necesita seguir poniéndoles presiones a la economía porque el gobierno no tiene otra salida. El gobierno necesita controlar los bancos para controlar el flujo de dinero. Es un gobierno que está desesperado ahora poniendo además controles adicionales a la economía. Un millón de gracias. Un millón de gracias.